dictados dados por jesús a la mística maría baltorta cuadernos 1943 6 de agosto dice jesús mi sangre reclamada con ira sobre sí mismos por mis enemigos y acusadores no ha perdido su doble cualidad de perdón y de condena pasan hija los siglos pero yo y todo cuanto es mío perdura en un eterno presente en la hora de las tinieblas en la que resplandecía tan solo la púrpura de mi sangre divina como faro que quería salvar al género humano pero que de pocos fue visto acaeció lo que a través de los siglos se repite y se repetirá mientras la tierra exista derramada con amor infinito donde encontró amor obró milagros de redención más vino a hacer condenación para quien respondió con ira y con odio al sacrificio de un dios y que me dices de esto yo era dios los profetas habían anunciado mi venida los milagros por mí realizados habían corroborado sus palabras yo mismo en el trance de un juicio extremo en el que el acusado no miente había confirmado mi naturaleza divina y con todo me mataron no tienen en su disculpa aquellos enemigos de cristo el haber ignorado quien fuese aquel a quien acusaban y querían ver muerto por eso fue más severa su condena porque recuerda siempre a aquel a quien más se le da de amor de beneficios de conocimiento más se le pide la idea de mi bondad no debe eximiros del deber del respeto más también ahora hija mía ahora también no sucede lo propio también ahora no ignora el mundo que para salvarse para estar en paz para ser felices le es necesaria mi ayuda y bien que hace el mundo me acusa y me maldice me acusa de no amarle de ser cruel de ser indiferente y me maldice por estas faltas de las que yo no soy culpable y como puede el mundo acusar a dios como puede el hombre maldecir a dios semejantes a los de la hormiga que intentara volcar un peñasco del monte son los vanos empeños del hombre que odia a dios lo que consigue es arruinarse y despeñarse en su esfuerzo sacrílego esto para aquellos que son los modernos descendientes de los antiguos hebreos vienen después los otros los menos culpables de entre la masa de los culpables estos no maldicen ni acusan abiertamente pero no ruegan con confianza no viven con sacrificio ni aman con ardor son pequeñas máquinas bien accionadas tal vez por el mecanismo espiritual pero sin fuerza motriz propia son aguas que fluyen por la inercia de siglos de cristianismo nada más que por eso no por voluntad propia y lo mismo que las aguas acumuladas en unas llanuras planas muy lejos de la montaña de las que brotaron se estancan por su excesiva falta de impulso y se corrompen no es corrompiendo ni revelándose como se salva el mundo y te digo en verdad que si no vienen males mayores a esta pobre raza humana por la que morí no es ciertamente en gracia de oraciones sin alma ni de existencias amorfas sino que quien salva al mundo y hasta ahora lo ha salvado son los pocos en quienes mi sangre ha obrado los prodigios del amor al encontrar los cálices de amor elevados al cielo pero veo con tanto dolor que son cada vez menos aquellos en quienes prende el amor las víctimas mis víctimas o quien proporcionará alrededor a la gran víctima un ejército de víctimas para salvar al mundo que acusa a Dios de pecado y no piensa que su mal proviene de haber pecado el hombre contra Dios y contra el hombre fíjate fíjate o